muy buenas a todos comandantes como están un placer como siempre estar con ustedes en el vídeo del día de hoy vamos a estar repasando todo lo que ha sucedido en un nuevo insight donde bueno nos hicieron un resumen anual y sorpresivamente quizás bueno algunos lo esperaban en mi caso no nos presentaron una nueva versión de la cutlass llamada steel la verdad que si faltaba polémica en star citizen bueno obviamente llega a esta cutlass para meterse en el rollo así que bueno no quiero adelantar nada de lo que vamos a charlar debatir comentarles en este vídeo y los invito como siempre a que lo veamos juntos vamos dale tenemos un nuevo insight y llegando a fin de año nos hicieron un resumen de todo lo que ha sucedido en este 2021 algo que está bueno para refrescar un poco la memoria sobre todo al momento de hacer el balance acerca de qué tan bueno ha sido el año de star citizen pero eso quedará para un próximo vídeo el año arrancó con el daimark rally mejoras en el combate más precisamente los capacitores de energía el modo operador de misiles y otras mejoras diversas además en este punto habían quitado el planetoide delamar de stanton lo cual podríamos decir que se hizo para ordenar un poco dicho sistema ya que delamar pertenece a otro sistema más precisamente a nyx y por otro lado bueno ganar un poco de recursos en febrero tuvimos el evento de xenothrit y algunas mejoras del vuelo en eva en marzo se logró el poder ponerle nombre por primera vez a las naves bueno a algunas de ellas no a todas algo que llegó con polémica porque realmente en algunas era casi ilegible dado el tamaño que tenía el mismo el sistema de reputación comenzó a funcionar en el verso otorgando rangos y progresión en dicho sistema a los jugadores y también se puso a la venta un nuevo vehículo me refiero al ciclón mt que se sumó a las demás variantes del vehículo perteneciente a la constructora tumbril en abril llegaron nuevas misiones con cargas sensibles los carritos el poder montar armas en ellos mejoras en los efectos de fuerza y reacción el docking en estaciones y mejoras para el sistema de escudos en las naves además de esto nuevas cuevas en lunas y planetas con la posibilidad de ingresar en ellas con naves y vehículos también recibimos mejoras en planetas lunas y asteroides en el mes de mayo llegó la invictus launch un week y con ella la posibilidad de por primera vez a recorrer una de las naves insignia de la ue me refiero a la javelin además de esto participó del evento la bengal llegaron al verso la hércules junto al nova y la escorpio se puso a la venta como nave conceptual quedando programada para abril del 2022 en junio otro concepto se puso a la venta me refiero a la railen y con ella llega a gatac una nueva constructora de naves además este fue el mes del evento comunitario de los 96 llegamos a julio y llega a cruzader el último planeta que faltaba de stanton también hizo lo propio horizon ciudad perteneciente a dicho planeta añaden una nueva interfaz en las naves como también mejoras para el sistema de radar y escaneo en agosto luego de tantos años de retraso se completó la serie constellation con la construcción de la taurus además se suma al proyecto la gente de turbulent en montreal estudio que estará encargado entre otras cosas de trabajar con nuevos sistemas y todo lo que ello conlleva es lanzado en este mes el ship jump down 2021 ya en septiembre llega al gameplay médico en su primera interacción el sistema de respawn y residencia junto con algunos hospitales ahora también el luteo es posible en el verso gracias al nuevo sistema de inventario que a partir de dicho mes sería localizado en octubre se dio el evento anual de la citizen con este año de forma virtual como todos ya saben donde se reveló entre otras cosas en diversos planes para la vanu merchantman además nos hablaron del server machine y los shards regionales se pusieron en venta dos naves una lista para volar y otra de forma conceptual me refiero a la 400 y de origin y la liberator de la constructora ambil ya en noviembre la iae o sea la exposición intergaláctica se presentó con nuevos vehículos y naves habló del spartan la redimer la argo raf la ares ion e inferno y la tan polémica odyssey fueron las estrellas del evento en diciembre para finalizar el año llega el hospital de área 18 uno de los últimos ya que bueno aún falta el de lordville por ejemplo también se hace un rework de la tecnología grave y un nuevo evento habló del shutdown 2.0 que llega al verso tratando de recordar viejos buenos tiempos por último durante este mes es presentada una nueva nave que obviamente en un año polémico podríamos decir no podía llegar de otra forma y con polémica valga la redundancia y ya te voy a decir por qué esta nave es una nueva versión de la cutlass y es llamada steel primero recordemos que teníamos tres versiones de la serie cutlass hasta el momento por un lado la black destinada al transporte piratería abordaje y tantas otras cosas para lo cual le hemos dado uso la cutlass red dedicada al rol médico y la blue que sería la versión policial de la serie ahora llega esta nueva versión que como te dije se llamará steel tiene cuatro armas de tamaño 3 controladas por el piloto otras dos de tamaño 3 en la torreta superior otra torreta remota en la parte trasera con dos armas de tamaño 2 5 armas gatlings de tamaño 1 distribuidas en los laterales de la nave y el portón trasero de la misma además también de varios misiles en la parte trasera interior tiene lugar para llevar 18 tripulantes o sea está súper armada y muy bien tripulada te recuerdo que como dropship o nave de desembarco de tropas puedes encontrar la vanguard o plita que tiene un valor de 235 dólares llevando en su interior solamente 6 soldados la valquiria que puede llevar 20 soldados también y bueno al tener portones laterales tiene dos armas de tamaño 1 en cada portón entre otros aspectos por supuesto como el poder llevar un vehículo pequeño en su interior bueno dicha nave tiene un costo de 375 dólares o como dropship también tenemos otra opción que es la brawler que puede llevar en su interior 16 soldados y otras virtudes que la hacen alcanzar unos 440 dólares esta nueva culda se estará volable en el universo persistente en poco tiempo más precisamente lo haría con el parche 3.16 ahora bien hasta acá lo que nos presentaron en el insight pero claro que no puedo terminar el vídeo sin mencionar algo acerca de esta nueva versión de la culda primero preguntarme a mí mismo como a vos también si había necesidad de construir una nueva variante sobre dicha serie pero sobre todo si la misma es víctima de la voracidad monetaria de cloud imperium games luego preguntar a los propietarios de una óplita valquiria o brawler que sienten con la adición de esta nueva dropship que tendrá un costo bastante menor a las antes mencionadas con virtudes en ciertos aspectos mayores como cantidad de tropas o armamento en una nave que bueno está más cerca de ser starter que mucho más que ello en los últimos vídeos venimos mencionando mucho la palabra equilibrio en referencia a naves armas y componentes un equilibrio que no logra ser tal dada a las variables que se deben considerar las cuales son cada día más cantidad y de mayor diversidad en esta búsqueda de equilibrio permanente llega a esta nave para romperlo nuevamente al menos dentro de su rol y rango es algo similar a lo que sentimos unos años atrás cuando se presentó la ares por primera vez y vimos que tendría un cañón de tamaño 7 bueno ahora más armas mayor tamaño más variantes y variables en muchos casos a mayor cantidad se suele decir que mejor pero si tenemos en cuenta que hoy en star citizen tenemos más de 200 naves y vehículos se va dificultando esa búsqueda de equilibrar la balanza con ejemplos como esta flamante cutlass steel podemos casi asegurar que los desarrolladores van tomando desafíos cada vez mayores es verdad que a pesar de las bondades que tiene esta nave luego podría tener varios defectos que la hagan ser rechazada por los jugadores que buscan este tipo de naves pero en principio es un buen ejemplo de todo lo que hemos estado charlando hasta la fecha acerca de la meta final en cuanto a equilibrio posible se refiere por último con esta nueva cutlass si le hace un guiño nuevamente al juego multiplayer en este caso bueno de forma bastante amplia algo que ha sucedido bastante durante este 2021 y aunque una gran mayoría de jugadores según datos estadísticos prefieren naves o sea acaban siendo las más vendidas que sean de un solo tripulante o en su defecto de ser multitripuladas puedan darle uso de manera personal se apuesta de nuevo por una nave que no está destinada con tal fin y objetivo sobre todo teniendo en cuenta el evento que está por venir en el próximo parche ahora es turno de preguntarte a vos mismo que te pareció esta nueva variante era realmente necesaria crees que se perjudican los dueños de una óplita valquiria o prowler es una variante creada con mero hecho recaudatorio te gusta la tendrías en tu flota bueno como siempre te digo déjame tu comentario que es un gusto leerlos responderlos a todos y cada uno y saber lo que todos piensan bueno locos del verso hasta acá el vídeo del día de hoy espero como siempre les digo que les haya gustado servido e informado no se olviden dejarme su comentario que siempre está buenísimo saber lo que piensan leerlos responderlos interactuar obviamente como siempre si este vídeo les ha servido pueden dejar ahí ese like para valorar nuestro contenido también porque no pueden compartirlo y si no estás suscripto bueno dale que esperas siempre vas a ser bienvenido en el canal ahora si nos vamos como siempre deseándoles a todos y todas una muy pero muy buena vida y ya saben comandantes tripulación si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós adiós